Bueno, ya hoy hemos tenido público, como en pocas ocasiones de nuestra emisión informativa, estudiantes de la Universidad Mariana de Pasto se encuentran en la ciudad, pues realizando un recorrido de medios, trabajando en jornadas académicas con la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Técnica del Norte. Y pues están aquí precisamente para eso, para compartir experiencias, los docentes también están docentes y también para conocer nuevas experiencias sus estudiantes. Yo no me acompaño, el docente, precisamente, de la Universidad Mariana de Pasto, para hablaros sobre esta visita. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Cuánto trascendente es este tipo de intercambios? Porque hace algún tiempo estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Técnica del Norte viajaron a la Mariana de Pasto y, claro, tuvieron este contacto. Y ahora se devuelve esa visita. ¿Cuán importante es dentro de la formación? Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias por esta invitación, Fabricio, a este importante espacio de noticias y entrevistas aquí en TVNorte. Nosotros felices de poderlos acompañar. Venimos una delegación de 17 personas, 17 entre docentes y estudiantes de la Universidad Mariana de San Juan de Pasto, en Colombia. Y bueno, la trascendencia, pues, es un aporte, es una alianza estratégica a través de convenios interinstitucionales que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años entre la Universidad Mariana y la Universidad Técnica del Norte, aportando conocimiento, aportando granito de arena a esa formación en comunicación estratégica, relaciones públicas. Hay un curso corto que es el que estamos intercambiando en este momento, que es en comunicación estratégica, relaciones públicas y, además, producción, ¿no?, producción de medios. Sabemos que, si bien, pues, la Universidad Técnica del Norte apenas va a abrir su carrera de comunicación, pero nosotros estamos aportando un poquito ya, como con los estudiantes, sobre todo en los últimos periodos académicos, para que ellos formen escuela, hagan escuela también y puedan ser, puedan aportar a esa nueva carrera de comunicación que ahora iniciará en la Universidad Técnica del Norte. Así que, de esa manera, pues, nosotros estamos agradecidos, contentos, aportando, pues, ese granito de arena y nos vamos con mucho aprendizaje desde acá también. Estaba pendiente esta visita, tú lo decías hace un momento, se devuelve, se devuelve. Estamos haciendo lo mismo acá, recibiendo formación por parte de los docentes y, bueno, visitas también. Lo que tú decías, el tour de medios que estamos haciendo en este momento ha sido valiosísimo para nosotros, o sea, ha sido de gran aporte porque sabemos que el conocimiento no es tal si no se aplica, si no se pone en práctica y esta es la manera de hacerlo. ¿Cómo se forman? ¿En qué áreas? ¿Cómo es la formación de comunicación en las universidades colombianas, particularmente en la Universidad Mariana de Pasto? ¿Cuáles son las avistas y las visiones en torno a la formación de comunicadores? Bueno, nosotros inicialmente somos intérpretes del entorno. En Colombia, las universidades y las escuelas de comunicación social tienen que hacer, bueno, sabemos el momento coyuntural que vive nuestra Latinoamérica, pero en particular Colombia, saliendo de una guerra de más de casi que 60 años de guerra. Sabemos que la interpretación de ese entorno para los periodistas y para los comunicadores no es fácil, porque sabemos que nos enfrentamos a unas realidades difíciles, a unos contextos sociales muy complicados. Y sabemos que somos intérpretes del entorno porque trabajamos no solo en entornos sociales, en entornos corporativos y también trabajamos para hacer un puente entre la sociedad, entre la comunidad, la ciudadanía y el Estado. Creo que esa es una visión general y que se hace no solo en Colombia, sino en Latinoamérica también, en la formación de los comunicadores y los periodistas. Sin embargo, en Colombia tenemos esa particularidad y es que nuestra realidad nos obliga a trabajar con mayor objetividad, con mayor búsqueda de la verdad, con mayor veracidad y sobre todo llevando o teniendo en cuenta las convergencias que hoy en día tienen los medios de comunicación, la parte digital, que hoy en día es un reto para nosotros los comunicadores, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a contar esas historias, a través de qué narrativas las vamos a contar en redes sociales, en medios digitales, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Y a eso le estamos apuntando hoy en día en la formación, al menos en la Universidad Mariana de Pasto. Y eso traemos un poco acá, saber que hoy en día los formatos, los géneros televisivos son flexibles. Entonces, este es un ejemplo de ello, por ejemplo, es un ejemplo total, porque sabemos que no solo un formato noticioso necesariamente tiene que acudir a la noticia como género, como formato, sino puede acudir a la entrevista para llevar a cabo una información. Y así en redes sociales, y así en medios digitales, y así en canales audiovisuales, gracias a estas convergencias que tienen estos medios de comunicación. Sí, el tema importante es esta interpretación de la realidad. Y claro, como bien también lo destacaba, ustedes están viviendo o salen de 60 años de una situación muy compleja a nivel social. Y resulta que, en cambio, en Ecuador estamos recién viviendo esta relación, como es de conocimiento público y a nivel internacional, inclusive, hay tres periodistas ecuatorianos que se encuentran secuestrados por grupos, al parecer, disidentes de las FARC. ¿Cómo toman esta situación? Y de alguna manera, dentro de la experiencia dolorosa que ustedes han vivido, ¿qué situación se puede compartir con este tema que ahora estamos viviendo los ecuatorianos y que para muchos es, aparte de difícil, algo nuevo? Bueno, inicialmente, la parte humana, el aspecto humano. Sabemos que si algo nos ha enseñado estos años de guerra en Colombia es defender la dignidad del ser humano, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Entonces, más allá de que sean colegas nuestros, que sean periodistas, defendemos es el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Por eso es tan importante que nosotros los periodistas, y en este momento lo estamos haciendo en Colombia, estamos haciendo un llamado a estos grupos insurgentes para que seamos coherentes ante lo que estamos viviendo. Si bien es cierto, el proceso de paz en Colombia y ahorita el post-conflicto que estamos viviendo nos obliga a reclamar aún más la dignidad, el derecho a la libertad, pues con mayor razón haciendo uso de las herramientas mediáticas que nos ofrece la comunicación. Entonces, hay movilizaciones en este momento apoyadas por organizaciones no gubernamentales, por organizaciones mundiales que defienden los derechos humanos y que están haciendo un llamado, por supuesto, a la libertad de nuestros tres colegas, que sabemos que es triste decirlo, pero somos seres humanos. Sucedió en Colombia ahora, sucedió en Colombia, por favor, lastimosamente los fenómenos coyunturales se expanden por Latinoamérica, es el corazón, decimos muchas veces nosotros, a dónde llegamos, hacia qué causas interpretamos, bueno, es el corazón de la gente, decimos por qué existe tanta maldad, por qué existe este tipo de cosas. Y hay relaciones políticas, económicas, y de otro tipo que, pues, lastimosamente obligan a que todavía queden secuelas de lo que ha sido el conflicto en Colombia. Y es triste saber que, bueno, esto está pasando, está extendido a otras fronteras de nuestra Latinoamérica, pero, sin embargo, sabemos y tenemos esperanza que con estas movilizaciones que nosotros, no sólo como periodistas, sino en defensa de nuestros colegas, de los derechos de nuestros colegas, pues, estamos haciendo para que ellos pronto, pues, recuperen su libertad. Muy bien, muchas gracias. Espero que disfruten, puedan ser fructíferos, lo que se va a hacer esta visita, sin duda, que se está haciendo. Y, lógicamente, hoy habrá una vigilia a propósito, también la invitación, si desean ser parte de esta vigilia, 6 de la tarde, con estudiantes de comunicación de la Mariana de Pasto, recorriendo la provincia de Imbaúgura, trabajando en conjunto con la carrera de reacciones públicas de la Universidad Técnica del Norte, y más allá también este mensaje que nos ha dejado uno de sus docentes, lo cual es muy importante y esperanzador en esta situación difícil, extraña que estamos viviendo los ecuatorianos y que, lógicamente, nos ha unido, y eso es lo más destacable dentro de este hecho. Gracias por su presencia. Nos vamos a una nueva pausa, seguimos con más entrevistas.